¡Hola! ¡Cero pisos! Aquí voy Thunder en otro juego ¡Boo! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal, no sé por qué hago cosas raras con las manos como siempre pero bueno, estamos en un juego que se llama Hello Neighbor y consiste en pocas palabras de tocarle los huevecillos a nuestro vecino ¿Vale? El típico vecino que tenemos al lado, en la casa de enfrente, que es muy rarito o simplemente queremos molestarle, pues de eso se trata Antes de continuar, chicas, quiero que todos dejéis un likeazo muy fuerte, ¿vale? Y vamos a intentar conseguir superar el reto de likes de 3 me gustas, 3 likes simple y llanamente, solo son 3 y ahora ya vamos a dar comienzo con esto, he de decir una cosa y es que apenas he visto el juego, ¿vale? He visto cosas muy básicas, como por ejemplo el videotrailer oficial del juego y por lo que estoy viendo tenemos que colarnos sin más aquí ¿no? Estoy mirando los controles porque no sale de ningún sitio y a quien tenemos que putear es al vecino que se supone estaba ahí escondido, hay una puerta de exit que... quiero suponer que a lo mejor hay que ir simplemente por el color, ¿no? Quiero imaginarme Por cierto, una cosa, estoy seguro de que va a haber alguien que va a decir, Nacho ya te conocías el juego, no sé cuántos no, no, me he visto el trailer oficial de los creadores y ya, no he visto tampoco mucho, o sea que o sea que no no os montéis películas porque no, ¿vale? o sea, es la primera vez que juego y la primera vez que lo veo así que vamos a ver que tal va esto, a ver nos acaban de pillar, lo que quiere decir que ahora la puerta está cerrada está cerrada, voy a ver si me puedo colar por algún sitio, porque es que realmente la finalidad es eso que os digo, creo que es la de colarnos ahí y ya está, hola vecino, hola vale, voy a ver una cosa, ¿vale? quiero comprobar a ver si se pueden agarrar objetos voy a probar con los que tenía aquí en la puerta de casa que con la F sí que se pueden y con la F se sueltan, ¿verdad? vale, clic derecho se suelta, perfecto, entonces voy a probar a hacer una cosa, ¿vale? voy a intentar coger la radio y... ah, vale, clic izquierdo se enciende hola ¿qué coño ha sido eso? ¿qué cojones ha sido eso? o sea, el tío se ha dado cuenta... ¡ah! quita, coño, quita no, tío, ya me ha pillado a ver, sé que tengo que colarme ahí dentro, ¿no? simplemente tengo que colarme, pero... ¿cómo me cuelo? o sea, ¿cómo demonios me cuelo? antes quiero ver si a lo mejor por esta habitación hay algo más no hay nada más, vale, estaba mirando a ver si por algún casual había algo pero por lo que se ve, no hola, ¿cómo estás, guapo? coño ¿what? ¿un cepo? ¿por qué coño había ahí un cepo que antes no estaba, tío? vale, un cepo, ahora hay uno aquí y había otro también, puede ser aquí había un cepo, me suena de que había ya no está, por lo visto, ¿no? vale, hola, crew, ¿cómo estás? a ver si puedo... quiero mirar a ver si puedo hacer una cosa, y es... romperle el cristal soy idiota, no pasa nada, soy imbécil vamos a coger la radio y vamos a procurar hacerlo bien, ¿vale? eh, quiero encender la radio hay cepo aquí es que ya no sé dónde coño están los cepos, ¿sabes? o sea, no se ven, está oscuro vale, eh, a ver ¿cómo? ¿cómo puedo? coño, 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 coño coño, 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 coño dime que no me ve dime que no me ve ¿qué? ¿ah? ¿what? hola, mira un espejo o sea, eh, me ha dejado de seguir ¿y esta habitación, tío? ¿what? está del revés esa habitación ¿qué pedo, güey? ¿what? ya no está aquí ¿ya no está aquí? ¿y dónde demonios está ahora, tío? ¿qué? 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, 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 vamos, 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 vamos corre, 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 corre vale, eh, he dormido creo que he dormido, sí, he dormido y ya pasaba al día siguiente ok, perfecto, eh I understand ¿qué coño me acaba de hacer el personaje, tío? me acaba de saltar por ahí arriba a ver, ¿qué demonios tengo que hacer, malditos? dejadme en los comentarios en los comentarios quiero que me dejéis vosotros ¿qué creéis que hay que hacer? que seguramente muchos de vosotros y vosotras tenéis mayor idea que yo porque yo soy un empano de la vida y no sé ni siquiera en qué mundo vivo así que me podéis ayudar así, ¿no? a ver ¿qué cojones? ¿cómo me ha visto? ¿cómo coño me ha visto? no, tío, no, tío, no tío, es que, a ver vamos a ver tiene que tener truco esto o sea, tiene que haber alguna fucking manera de hacerlo veamos ¿qué hay por aquí? ¿hay cepos o algo? no, ¿verdad? hola hola ¿qué tal estás? ok, vale por ahí no vamos a poder hacer nada voy a venir por aquí atrás aunque no vea un carajo ¿vale? no estoy viendo nada vosotros tampoco lo sé y voy a ver si me puedo colar por la sala de la caldera que es esta de aquí y aquí quizás puedo hacer algo más adentro ahí estamos ok ¿hola? que no se ve nada ¿por qué coño no veo nada? ¿what? ¿what? ¿cómo? no, perdón ay no, 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 no ¿por qué? ¿me he bugueado? ¿puedo salirme de casa? ¿puedo buguearme? quiero buguearme quiero salirme hola señor bigotes ¿qué quiere usted de mí? no, 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 no en serio me pilla igual really fucking serious, man vale, a ver es de día es de día este señor está saliendo de casa está yendo a algún sitio en cuanto me vea va a venir a por mí porque parece ser que la historia de este juego es que el vecino te tiene cruzado o algo porque está llevando una caja para adentro meter una caja en casa se va a meter al garaje vale espérate ¿puedo tirar esto aquí? y se activan ok entiendo alejo un poco tío tío ¿pero qué coño me estás contando? pero que no estoy en tu casa no estoy en tu casa no estoy en tu casa estaba en la mía estaba en mi puñetera casa ¿por qué vienes a por mí? de día de nuevo a ver coño de verdad que juego más difícil de verdad os lo digo vale por el día porque estoy viendo el querido vecino va a su casita tranquilamente pilla una caja y la mete para adentro y luego vuelve a salir o sea la caja vale no penséis mal por favor eh amigos míos no penséis mal no habrá aquí una tele que puedo también agarrar esto como coño se usa se puede utilizar acaso se enciende o algo no se enciende ok a ver está en el garaje ahora mismo vale vamos a intentar tenerle localizado en todo momento está en el garaje así que yo voy a venir por aquí sutilmente no me has visto no me has visto no sabes dónde estoy porque por aquí hay esto lleno de mu... hijo de puta ha tapado ha tapado esto ¿por qué ha tapado? ¿y ahora qué hago yo? ¿esto se puede romper o qué? sí que se puede que hay aquí dentro oye esto da un poquito de mal rollo ¿no? está al revés no 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 me pilles no me pilles tío no un master o sea hace falta un puñetero master para completar este juego si supone que el personaje este no sé que el vecino hace un ciclo de acciones automáticas durante el día barra noche barra todo y poco a poco va haciendo cosas para jodernos la vida como por ejemplo tapar una habitación oye ¿qué le pasa a este tío? marciena basura que flipas como por ejemplo taparnos habitaciones o poner maderas en los sitios poner cepos a fuego o sea de todo un poco ¿no? de hecho en esta ya de momento de momento en esta no he hecho nada o sea sigue estando el cristal perfecto así que por aquí no tengo que preocuparme voy a venir por acá me voy a colar así como un buen señor esto está cerrado no se puede abrir perfecto está si mal no recuerdo bueno 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 ¿aún me sigues? no no me sigue perfecto ¡ah! ¿qué más tronco? ¿qué coño dice? ¿que me ha pillado por el otro lado? ¡no! déjame déjame en paz coño se quedó en el taxi ¿what the fuck? venga hasta luego ¿qué? pero ¿what the fuck? este juego es imposible tío este juego es imposible vale le acabo de ver saliendo del salón para allá va a hacer algo o sea este maldito cabrón va a hacer algo ahora va a hacer algo chungo está viendo la tele vale está viendo la tele vamos a pensar un poco ¿vale? ¿cómo coño podemos entrar aquí? el cortacésped venga a ver vamos a probar una cosa a ver si rompo por aquí no pero si hago esto vale rompo el cristal me voy 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 ¿qué coño hace? no puedes entrar en mi casa ¿verdad? no puedes entrar míralo míralo hola tranquilo tío no me lances cepos a mi puerta no ni tomates no me lances tomates ni cepos anda ya ya relájate vecino relájate 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 voy a quedar aquí aquí no me ve se supone que no me ha ido el día de ver se supone ahí está eso ahí está eso vuelve 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 a tu casa vuelve a tu casita vuelve ahí está no 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 puedes verme no puedes verme no puedes verme o sea te has ido te has ido a tu casa vuelve a tu choza vuelve vuelve vecino vuelve vuelve ahí está vale tranquilidad tranquilidad puedo inclinarme con esta tecla para ver qué hace míralo míralo se dirige a la parte de atrás ahora vuelve a correr qué demonios estará tramando este maldito cabezón y ahora coge y se pira para el otro lado de la casa oye este vecino hace cosas muy raras me da eso hace más mide que no está muy bien de la cabeza el compañero este ahora que me doy cuenta puedo a lo mejor pillar un cepo porque como pueda pillar un cepo me voy a reír mucho no no ¿verdad? o sea no por darle a la E ya me quedo yo bugueado ya no me ha pillado ¿no? pues le cierro la puerta en la cara preocupado de la vida ya está tío ¿ahora qué vas a hacer? ¿vas a entrar en mi casa o qué? tonto polla venga entra ahí está venga bien 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 progresando Nacho progresando satisfactoriamente está aquí coño salta carajo salta ahí está eh ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? esa es la pregunta ¡ah! no 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 me pilló tío o sea no entiendo este juego es jodidamente complicado en fin chicos y chicas espero que os haya gustado mucho mucho muchísimo este juego de HelloNateWorld que la podéis con su like para más ¿vale? que tenemos el reto de 3 likes y si tenéis consejos y recomendaciones dejádmelo en los comentarios por favor es más puede ser que incluso lo hagan directo este juego si puede ser que si yo que tiene mucho apoyo este lo hagamos en directo así que depende de vosotros y nada nos vemos en el próximo vídeo ¡adiós! ¡que boncito! ¡chao chao chao!